Vamos a evocar con esta cueca el pago de Villa Mercedes Esos pagos del Chocho Arancibia, Donarrieta, Félix, María Cuna de violeros y cantores, Alfonso, Zavala, Los Herrera y tantos otros amigos Me parece verlos salir de serenatas a la luz de la luna Esa luna que todas las noches se descuelga por el molino Y viene a gastar su plata de fiesta por las alamedas Entre ruedas de cantores pagando obligos por la Calle Angosta Esa Calle Angosta que ya es reliquia de mi querida tierra Mercedina Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Son la calle más humilde de mi tierra Mercedina En Los Álamos comienza y en el molino termina Calle Angosta, Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrao los chocos Tum, 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 ¡Llévalo! Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces, que ahí en rueda se juntaban Y en homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban Calle angosta, calle angosta, si me vean ladran los chocos Tum, 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 quién es ya está, a los picos platonas Bueno, calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola No, 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 no Gracias por ver el video.